Por instrucciones del presidente municipal, vamos a sanear las aguas tanto de la Toyá como en la ciudad, en el resto de la ciudad. Se han detectado ciertas industrias y empresas que están contaminando de forma importante y pues una de esas se veía que había contaminantes fuertes en el colector que está junto al rastro. No es la parte del rastro, sino punto. ¿De dónde viene la sangre si el rastro no era el que la estaba haciendo? Entonces, conjuntamente con Suapá, con Agua de Puebla, con Normatividad, acudimos a revisar, a hacer muestras de los colectores y pues se tuvieron que clausurar. En ese momento estaba abierta una de las mataderos clandestinos. Sin embargo, también se bloqueó el pedazo de colector que atiende a 50 de estos negocios, por lo cual el día de hoy no pueden estar operando si no acuden a regularizarse. Y eso nos podría decir más normatividad. O sea, el tema es que aunque se clausuró uno, no pueden operar los otros que están dentro de esa área porque ninguno de ellos tiene permiso de descarga al drenaje municipal. Y las descargas están cargadas de sangre y vísceras, cosa que no vamos a permitir ya en esta administración.